Hola a todas y a todos, bienvenidos a mi canal Unidita Más, gracias por estar a mi lado, hoy vídeo de Primark Hola a todas y a todos, bueno hace ya bastante, yo creo que no subo un vídeo de Primark, de cosas que he comprado yo he comprado unas cositas de última hora porque me han parecido que eran unos chollitos que a mi la verdad me venía muy bien bueno, una chaquetilla cuesta 16€ que he dicho, a ver, pero es que me la voy a poner mucho este otoño-invierno y he encontrado también una sudadera que a vosotras y a vosotros os va a venir genial porque son 6€ y ya me contaréis por 6€ si no os cogéis una sudadera, además es súper mona, súper cookie a mi me ha parecido que por 6€ os digo, Dios mío, donde voy yo con una sudadera de 6€ que queda además genial porque de verdad que Primark lo está petando con algunas cosas para mis compañeras que tengan más talla he visto que hay una sección ahora que es para, bueno, pues personas con más talla y que me parece también que está genial porque tienen ropa súper chula, yo tengo muchísimas amigas que tienen, pues eso, la 2XL o la 3XL y que tienen verdaderos problemas para encontrar talla que se ajuste, bueno, pues a sus necesidades bueno, pues en Primark ya tenéis una parte solamente para, bueno, pues para personas que tengáis más talla con ropa, pues muy guay y muy chula y yo la he estado mirando y he estado llamando a mis amigas para decirles, ya mirad lo que hay en Primark para tal, para más talla y tal y la verdad que está fenomenal, por eso os lo digo a mis combis, un beso bueno, voy a comenzar con las cositas que me he comprado hoy, a ver qué os parece y bueno, pues es que es por donde empezar, bueno, voy a empezar entonces por la sudadera a estar de 6€, que está tan chula, ¿os parece bien? venga, comenzamos, a ver, encontré esta sudadera que podéis ver aquí por 6€ en azul marino la tenéis también en gris, imagino que estaréis viendo un clip ahora va forradita por dentro para esos días que vamos al gimnasio por la mañana que la verdad que hace tanto frío pero que no nos ponemos abrigo y tal pero queremos una sudadera que abrigue un poquito lleva como pelito por dentro, está muy bien y esta en concreto pone dreams, sueños en azul me ha parecido así como muy sencillita y muy normal que no es lo que más me gusta a mí, porque ya sabéis que tengo la otra que me compré en Zara del Bodegón que es una pasada, cada vez que me la pongo flipan en colores bueno, pues esta por 6€ creo que está muy bien me voy a comprar otra que he visto gris con un corazoncito que me parece también, echarle un vistacillo a las sudaderas de primal no solo a esas de capucha con los bolsillos, sino a todas en general porque me parece que está muy bien bueno, luego encontré unos jerseys que han traído ya sabéis que el punto está absolutamente de tendencia ahora en otoño e invierno han traído estos jerseys tan absolutamente chulos que vais a poder aquí ver con ochos ahí en el pecho con unas mangas bastante hechitas como me gustan a mí pero tienen un dibujito así como muy guay y me han parecido que tenían un precio estupendo os voy a decir los colores que tienen tienen en blanco, en mostaza, en verde botella, en azul marino, en rojo y en rosa los que recuerdo ahora mismo, me lo estaréis viendo a lo mejor ahora que... no sé si lo voy a poner ahora en un clip o con un maquero que os quiero enseñar que me he comprado también no sé con qué os lo voy a poner pero os voy a poner un clip para que veáis cómo queda, ¿vale? bueno, sería este y son solamente 12 me he comprado este pantalón de la talla 40 en este color, ya sabéis que este color también se va a llevar un montón, ¿vale? es como un color tierra súper bonito, es la talla 40 y este me ha salido también bastante barato a ver, 11 euros por 11 euros, vamos es que yo lo apaño con unas botitas o con lo que sea ¿lo veis? bueno, a ver si os puedo poner también un clip para que veáis el conjunto, ¿vale? el de... el jersecito este blanco que me he comprado con esto porque queda monísimo y con unas botitas es que queda súper mono, ¿vale? bueno, con lo que queráis, hija mía si queréis unas deportivas también queda muy bonito porque tienen unas deportivas que han sacado nuevas también, súper entonces son 11 euros estas que se llevan con las... la azul lanchita de goma que también son tendencia bueno, quedan genial es espectacular bueno, muy contenta con las compras que he hecho, ¿eh? más, me he comprado una camisa de cuadros ya sabéis que los cuadros son tendencia absoluta también y digo yo, esta cuando la he visto digo, ostras, 8 euros pues mira, también me la he comprado me parece que está súper guay además, no es que sea una tela excesivamente finita pero vamos, esta te la puedes poner, vamos en todas las etapas que te dé la gana se coge ahí, como podéis ver creo que hay esta y en rojo pero bueno, yo me he cogido esta porque me ha gustado mucho estos tonos parece como que así como que alegran la cara y tal y bueno, pues ahora os la enseñaré también en un clip para que veáis cómo queda es monísima es en amarilla y como un azul bueno, no, no es amarillo, perdón es como un mostaza con un azul más oscuro queda súper guay estos vaqueros es que madre mía como no me voy a coger yo los vaqueros es que están tirados de precio me los he cogido en azul vale y nada, igual me ha costado pues eso 6 euros 11 euros os digo 6 euros porque es que también los he visto que costaban 6 euros los tienen de 5 he cogido estos dos moñitos porque bueno para pues eso para hacerme los moñitos pero yo no necesito un poco el donut grande porque como ahora tengo el pelito por aquí pues mira con estos me apaño súper bien vale y para hacerme los moñitos así como muy de ese bueno pues eso estos dos moñitos y me ha costado dada 1 euro con 50 otra me he comprado un reloj que os quiero enseñar a ver si lo encontréis vosotras chicas porque que mira me he comprado este reloj tan chulo que a mi me mola mucho los relojes me gustan mucho de todos los tipos a ver si me pongo el de Southfield que joder me lo mandaron y todavía no me lo he puesto ni en un vídeo ya me vale y eran 60 euros me lo voy a poner porque para eso me mandan las marcas a mi los relojes que saben que me gustan mucho me encantan y bueno y estoy encantada con este pero me he comprado este porque era un chollo y yo para diario pues me lo pongo de 8 euros a 3 perdona perdona en rosa en este rosa vamos que si me lo he comprado 3 euros voy yo tan divina del amor me he comprado una chaqueta me he comprado una chaqueta estoy encantada mira me he gastado 16 eurazo lo digo como si fueran 200 euros bueno a mi en prima el 16 euro hace mucho me he gastado 16 eurazo niña pero es que no veas como me mola la chaqueta es que me encanta es la XS pero porque ahora tienen un tallaje muy raro ahora no sé a veces ahora me vale la XS a veces es verdad también que ha adelgazado un kilo y medio ¡ole! porque me lo he propuesto ya seguidme así bueno mirad que cosa más bonita jaspeadita así como entre mostaza y gris y me parece súper bonita ojalá creo que la vea en rojo pues no lo sé ya miraré ay me he dado la uña como siempre y de mí ¿vale? mirad ahora os voy a dejar un clip me la voy a poner con el vaquero este negro que me he cogido de 11 euros y una camiseta negra para que veáis como queda porque queda súper bonita y si necesitáis una así para más o menos para diario y tal yo siempre miro delante porque estoy grabando en el balcón y pasa la gente y siempre miro y dan a pensar y esta bueno esta espero que me la estéis viendo en el clip ¿vale? he quitado toda la luz al hacer eso espero que me la estéis viendo en el clip mola un puñado y os lo digo en serio que mola un puñado y que queda súper guay y esa cosa bien difícil y al final he dejado una cosa es que me había comprado una brocha para el iluminador de esas de abanico que está muy guay os la recomiendo me he comprado una al año pasa y me ha durado todo el año mirad que chaleco bueno que chaleco no que como plumas cazadoritas que me he comprado más guay en este azul clen que se va a llevar una barbaridad y esto me viene para el gimnasio que es que no os lo quiero contar para cuando caen chuzos de punta oiga pues yo me pongo esto y voy tan mona de la muerte y me ha costado 20 euros y vais a decir es que son 20 euritos sí es que son 20 euritos pero es que esto está esto no es un papel de folio sabéis de esas cazadoras que os ponéis de si lo venden como si fueran plumíferos y luego te mueres de frío no esto abrir y cubre y resbala el agua que es lo que a mi me interesa cuando voy a significar esos chucillos de punta y encima he aprovechado pues que es tendencia que la azul clen es tendencia y yo me lo he comprado porque a mi este color me va muy bien con la carita porque yo soy como muy clarita sin llegar a tener ese tono blanco porque yo mi susto no es amarillo pero escuchad que bonita es por 20 euros no me digáis bueno os recomiendo os recomiendo es que no había mi talla me cae ni la madre no había mi talla si no me la cojo me la cojo porque es que fui a por ella pero es que había como 3 tallas más digo no señora a ver fui a preguntar y toda la caja de lo que me flipó digo tenéis mi talla no no tenemos tu talla va a venir no pues me tendré que ir a gran vía al primar de la puerta del sol a ver si me voy el próximo día y la pillo en neón en amarillo un pasote bueno 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 me encantó vale esta la tenía esta y en amarillo en amarillo neón así como nos gusta a nosotras así ir a la moda bueno pues esta me costó 20 euros no tengo una más que rara bueno bueno no tengo nada más bueno espero que os haya gustado las cosas que he elegido hay veces que está complicado elegir en primar porque no todo me gusta y hay muchas veces que voy y digo esto no esto no esto no esto sí esto no esto sí pero esta vez sabéis como que he dado yo con el hilo de como va el rollito de primar y tal y ya me fijo yo en lo que a mí me da la gana realmente y no me dejo guiar por otras muchas cosas y he encontrado cosas muy interesantes porque ya me contaré de verdad por dios os lo digo el jersey de punto por 12 euros cuando a veces en zara están a 34 que viene yo y trepeé estamos locos nos estamos volviendo locos vamos yo con 34 euros me compro 3 jersey de estos es verdad que me compro mucha ropa en zara porque me gustan mucho los vestidos y pues me gustan mucho las cosas pero he tenido que hacer yo así como una recopilación de cosas baratas para poderme comprar hija mía porque no siempre te vas a comprar jerseys de 40 euros si me puedo comprar 3 de 12 os recomiendo estos jerseys 100% me voy a coger el rojo y me voy a coger ah no el mostaza no me lo voy a coger porque me he cogido ya la chaqueta y tengo otro jersey bueno ya veré que me cojo bueno no sé bueno que vengo pronto con este con este vídeo pero yo no estoy viendo la cabeza hija mía que eso ya lo sabemos todo pero es que hoy menos vengo pronto con otro vídeo si os gusta que haga vídeos de primar de la ropa de primar de las cosas que yo elijo decídmelo porque bueno me pasaré de vez en cuando y bueno os quiero mucho ahora ya totalmente en serio que paséis un feliz fin de semana este sábado y este domingo tan guay que tenemos un tiempo estupendo que ya dentro de nada vendrá el frío vamos a disfrutar muy pronto besitos de colores muah